Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Sabeae, salud y belleza con amor esencial. En el día de hoy, con este trabajo artístico, estamos en un parque emblemático para todos los tulueños y tulueñas y centrovallecaucanos. Y esta es una de las bancas largas principales del parque, adornada con dibujos muy bellos, los cuales representan a los distintos tipos de colectividades en Colombia. Esta palomita de la paz, un trabajo muy bello, muy artístico. Y vamos a estarles contando de qué se trata todo esto. Bueno, estamos en un espacio muy rico, el corazón del valle. Vean ese corazón y esos colores. Tulua, un alumbrado yo diría muy eficiente. Este carruaje muy bello que tuvieron acá. Y lo más interesante, por ejemplo, esa palomita que se ve allá y en ese escenario gótico, religioso. Entonces, este parque, que antes era el parque Boyacá, hoy en día lleva un nombre alusivo al tema de las víctimas. Y a todo el tema de la necesidad de que no se siga repitiendo el conflicto armado en Colombia y propiciando desplazamiento, muerte, inequidad, pobreza. Sino que, digamos, que estemos a la altura de lo que requiere este nuevo orden espiritual. Tulua, corazón del valle, un homenaje a las víctimas para que nunca olvidemos y dejemos de repetir la guerra. Celebramos mucho este tipo de intervenciones artísticas, simbólicas, políticas, de memoria. Más aún, en un escenario icónico para todos los centrovallecaucanos y colombianos, como es el parque Boyacá. En ese ambiente, también aprovechando la Navidad, visitando acá el corazón del valle. Y esa es la placa conmemorativa de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas de Tulua. La cual lleva un poema escrito que dice El día que miremos con ojos de un niño, con el ímpetu de un joven, con la experiencia de un anciano, ese día alcanzaremos la perfección del alma y seremos sobrevivientes de un conflicto nunca buscado. Eso es la pluma de oro y se hace desde la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas 2020. Y es en honor a las víctimas del conflicto armado de todo Colombia, que lo hacen desde este corazón del valle que sigue latiendo, latiendo con el arte, con la paz, el amor, la poesía. Muy bello. Eso es lo que quiere todo el mundo. Todo el mundo en Colombia, eso es lo que quiere. Y estas son las manos de todos los colombianos que sostienen esa hermosa paloma de la paz con los colores de la bandera, los colores del arco iris. Y con este video, desde Sabeay, Salud y Belleza, con Amor Esencial, queremos aportar nuestro granito de arena a todos estos procesos simbólicos de reivindicación y de memoria, con todas las víctimas, porque si hay algo saludable en esta vida, es la paz, la tranquilidad, la armonía. Gracias. Gracias.